Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Ok, comenzamos Doom Eternal A ver No debería haber... bueno ya va un momentito No debería haber... bueno ya va un momentito Vale, me escucho No me interesa, lo voy a dejar abierto por si acaso Ok, Doom Eternal Comenzamos Donde nos quedamos en el episodio anterior Esto lo voy a poner un poquito más alto Ahí Vale, todo debería estar bien ¿Por qué comienzo en esta pantalla? Porque quería recordar que esto lo conseguimos en el episodio anterior Este traje haciéndole honor a el Doom de 1993 A mí me gusta mucho la verdad Lo clásico a veces bueno Ok, pues nada Nos metemos aquí, nos metemos aquí Ojo Siempre 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 Ahora Vale Continuamos partida ¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? Sinceramente no recuerdo Sinceramente no recuerdo Ah, sí Estaba cabreado Cierto Estaba cabreado Porque Yo soy muy tontito Y hay cosas que no entiendo Pero eso es otro tema Aunque está relacionado Es otro tema Ah, vale Ya Ok Eh Copeta Ok Eh Aquí Esto se abre La tierra es el crisol del universo En serio Solamente aparece Para decirme eso Que es el crisol del universo La tierra Pues Excelente información Oh I like it Gana aumento de velocidad Tras realizar una ejecución Esto no Esto en verdad Es una buena runa ¿Cuál es? Esta Esta en realidad es una buena runa Lo que pasa es que no la veo tampoco tan Mira, sí No Bueno, sí No me arrepiento ¡Cati! Bienvenida Tanto tiempo sin saber de ti ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata el amor? ¿Cómo te trata La vida y el amor? Ahí estamos Perfecto Destruye el acto Si eso Lo que pasa es que ustedes no lo ven Porque lo tengo a mi cámara Vete para la verga Ya estoy viendo la araña No ¡No! 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 No, he muerto Sorprendentemente No sé cómo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, Katy? Disculpa que no te lea en este momento de estrés Es que estoy estresadito ¡Asqueroso! Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Comenzando el directo Ya me están matando ¿Qué está pasando? Que no entiendo nada ¡Qué pesada es la araña! De verdad Mira ¡Sopasaco! ¡Que no le di! ¡Sopasaco! Nada ¡De vacaciones por una semana! ¿Y por qué tú no me dices eso? ¿Para cuadrar y jugar? Es que no se me informa de estas cosas A mí no se me informa de estas cosas A mí No se me informa El otro día Tenía una llamada perdida tuya de WhatsApp Pero después me escribió Sashiel Que era para jugar Fortnite Y yo dije ¡No! ¡Qué pastillo! No, mentira Estaba viendo películas Estaba en una maratón de De Avengers De Marvel Por eso no contesté ¡Bueno! ¿Cómo no le di? ¡No! ¿Dónde me senté? ¡No! ¿Para qué agarres ahorita? Eso no lo editaba ahorita, pero bueno, me salvó Si era para jugar, pero igual ese día te iba a decir que estaba de vacaciones Bueno, pero se me escribe por mensajito y quedo informado Y ya sé que voy a cuadrar contigo para jugar otro día Pero solamente tuve una llamada perdida tuya Y supongo que Sashel te iba a informar de que no podía contestar Reventado ¡No! ¿Dónde me senté? Me matan, me matan, me matan, me matan ¡Caco, demonio! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Cómetelo! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Vida, vida, vida! ¡No! ¿Dónde está el otro? ¡No! No, por favor, no me mate este Este no me puede matar solamente ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Reventado ¡Pulines! O se enojó, no sé cómo Ando jugando Apex, Rogue, Fortnite Y jugué... ¿Qué digo? Ando jugando Rogue, Fortnite Y jugué un rato Apex, pero no le entiendo Pues yo como que vi que no respondiste No, vale, pues cómo me va a enojar ¿Por qué me va a enojar? Si no me has hecho nada O me has hecho algo y yo no me he enterado Porque si es así El Apex El Apex no es complicado El Apex es fácil de entender A mí... Yo me molesté con el Apex Yo me molesté con el Apex Porque no es un juego ¿Cómo se llama? No es un juego... ¿Cómo se llama? Equitativo Igualitario Es que no sé si son las palabras adecuadas ¿Por qué? Porque... Nada más Nada más Nada más Nada más por el hecho de los... De los escudos No me gusta el hecho de que... Hayan como 5 clases de escudos Eso me parece... No sé... Eso me parece muy... Muy mal hecho Mal hecho Está mal hecho, sí Una cosa son las armas Que... Vale, que tus oponentes encuentren armas mejores O armas peores Lo que sea Que tampoco Porque las armas no es que sean mejores o peores Sino también depende de... De que tan bueno eres con ellas Pero a ver Voy a hacer una pausa repetida Para explicar esto Porque si no voy a estar dando vueltas Me parece muy absurdo Que tenga... Yo... Pueda pasar toda una partida Con un escudo De nivel 1 Y encontrarme a un enemigo Con un escudo de nivel... No sé... Ni siquiera sé qué nivel es ese Porque nunca me he encontrado Un escudo de esos Que son como rojos Que tienes como 5 barras De escudo Entonces para intentar matar A un enemigo Así Es casi que imposible Hay que... Como yo con un escudo De... De nivel 1 Me enfrento a un enemigo Con esa clase de escudo Entonces no Mira, pasó Juegos como el Fortnite El Fortnite no tiene esa clase De... De defensas El Warzone Tampoco tiene esa clase De defensas En el Warzone Tiene las mismas... Todo el mundo Tiene las mismas defensas Y mira Tú agarras Te consigues armas mejores O armas peores Pero... Pero nada A lo que me refiero Es que por ejemplo Si te toma 5... Por decir un número 5 disparos Matar a un enemigo Al enemigo También le va a tomar 5 disparos Matarte a ti Que no tengo escudo Vale, no tengo escudo Vale, al enemigo Le va a costar menos matarte Pero... Sabes que te va a costar 5 disparos Matar a tu enemigo Eso es todo Nada Es un... Así yo lo veo No sé Quizás estoy equivocado Solo he matado uno Es que es muy... Es que es muy... A mí me parece Muy injusto En ese sentido No es... Ya no es tanto la suerte Porque es lo que le digo Yo nunca he encontrado El escudo ese Que es como rojo De hecho Sé que existe un escudo rojo Porque he visto A compañeros míos Con escudos así Pero yo nunca me he encontrado uno Como... Vente Vente Y ya me quito toda la vida Que ar... Perdón Claro, me mató Claro, me mató Claro Si el pinky invisible Me quito toda la vida ¿Qué quieren que haga? Nada Yo me quejo por quejarme Aparte de jugar en la primera persona Me marea Ah, no A mí me gusta jugar en la primera persona Eso sí No le tengo críticas Bueno, pero exacto Eso ya es cuestión de gusto Y colores Como dicen por ahí Toma, reventado Asqueroso Yo recuerdo que de hecho A mí antes No me gustaban los juegos En primera persona Y no porque me marearan Sino que no No me gustaban ¿Y esta temporada De Fortnite Legoon? Ah, pues Si supieras que me intenté meter Pero como vi Que saltaba una cinemática Y como que comenzaba A jugar de una vez Decidí dejarlo así Y no sé Hacer un directito Por secarse Y pasa algo guapo Que quede grabado Pero no No me he metido Más al Fortnite La verdad Tengo tiempo Sin meterme al Fortnite Vamos a aumentar La salud Sí, es el evento Ah, vale Bueno, por eso No me quería meter Por eso Pero tengo que meterme Tarde o temprano Algo que tengo que admitir Que Las cinemáticas de Fortnite Son muy Son muy chéveres Parece una película Y todo Parece una película animada Ahora tienes que conseguir Algunas Para mejorar las armas Ah, eso sí Eso lo había escuchado Eso lo había escuchado Sí, sí, sí Pero no sé Si eso me termina De convencer Este es el corazón Del nido Ha echado raíces En torno al generador Principal de la instalación Si este se reactiva El nido Será destruido Porque es que caemos En lo mismo Que estoy criticando De Lafex Es como Ajá Y si no encuentro Ninguna mejora En todo el rato ¿Qué? Todo Nunca voy a ganar nada Para que le den por saco ¿Cómo? Pero me cachis Algunas cosas Es fácil conseguir las cosas Ah, bueno Eso ya es otra cosa Las cosas son fáciles de conseguir Eso ya es otra cosa Porque si las cosas Son difíciles de conseguir La cosa es muy difícil Y no está mal Que sea difícil Si no es un Tato cadera de pelotas Porque No estamos hablando De un juego como este Que tiene inteligencia artificial Estamos hablando De un juego competitivo En el que van a estar La gente tocando Te los huevos Y no vas a poder Buscar las cosas Tranquila Entonces ya la cosa No es tan cómoda ¡Ostros! Pero que asco Esto de verdad De verdad que la banda sonora De Doom me encanta Que increíble Mark ¿Cómo es que se llama Este hombre? Mark No me acuerdo Pero excelente Excelente Artista Bueno Me avisa Si jugamos O le damos al Rogue Pues Ya que me lo dices Si quieres Oh mira ¿Qué es esto? Un traje Esto es del Doom De 1993 ¿Qué guapo? Si quieres Pues eso Cuadramos Y jugamos Y nos besamos ¿Qué digo? A ver Ya que estoy Yo estoy caminando Tranquilamente Y estoy seguro Dejando muchas cositas Atrás Mira Aquí estoy dejando Un automapa ¿Por qué no pasé por aquí? ¿Por qué no pasé por aquí? Ostras Que se me acaba Ostras A ver Vale Tengo una batería De sentinela Al otro lado El camino es por allá Ah mira Aquí está No 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 puedo por aquí Vale Ya me quedo claro Vale Ok Entonces tenemos que subir No No Ostras Perfecto Perfecto Madre mía Es que soy todo Un máster ¿Cómo? Ok A mí me falta A mí me falta Un secretito Tengo otra cosa Que me puedes consumir Si quieres ¿Pero qué haces? ¿Con qué pegué? Ah Con el tubo ese Vale Oye Como llego yo aquí Ah Amigo Mira 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 Vale Vale A ver Un momento Ah Por aquí Mira 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Secretito Obtenido Estoy listo Vale Tenemos una vida Aquí al lado Ojo Aquí Y una batería De sentinela Ah no Una ficha de pretor Que digo Por allá Pero no tengo Escudito Tóxico Ah ya Hay escudito Tóxico Perfecto Aquí hay Escudito Tóxico Una vida Perfecto Que sinceramente Me la sudan Las vidas Ahorita ¿Qué me falta? No puede ser No puede ser Te cago en su padre Con estos retos De verdad Me molestan Muchísimo Dios Estoy muy cabreado Y ya no tengo Punición de nada Que me Me cabrean Muchísimo Hay que meterle Demasiadas balas A estos bichos Para que mueran De verdad ¿Qué? ¡Name! Brother ¿En serio Desde aquí? Estas son Las cadenas De cosas Que me cabrean O sea Tengo Como media hora De que me moví De aquí Y me ponen aquí ¡Name! ¡Name! El miedo Deja de existir Para siempre Vale No te voy a decir Que me tienes que consumir Ya te lo dije No te voy a decir Es que esto Esto no tiene sentido O sea Reviento los cañones Y aún así Tengo que meterle balas Hasta en el Entonces ¿Cuál es la utilidad De reventar los cañones? Si se supone Que lo debilita Y no lo debilita nada Bro Es absurdísimo ¡Es absurdísimo! Es absurdísimo Es absurdísimo Es absurdísimo Es absurdísimo, es verdad Y me pone de mal Pero de malas, de malísimas Y me pone de malas Joder, con esto Y el checkpoint, y el checkpoint también me está tocando la moral Pero de una forma increíble ¿Vas a tener que hacer esto una y otra vez Hasta que te salga lo de... Guau, que cabreado me pone esto Esto va a ser el curro No tenga miedo Una vez que se consume el alma El viaje Listo No puede ser Guau, casi no lo logro por esto Casi no lo logro por estos dos ¡Ostras! Vale Ya tienes acceso a la cámara del corazón Mira, mira al tontito Kimpy A Pinky ese Kimpy Vete A ver No dejo nada aquí, ¿verdad? Noob No No No, 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 no. No se me queda nada arriba, pues si, mira. Vale. Por aquí está el automapa. ¿Cómo llego por aquí, aquí, aquí? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Hay como un camino por aquí atrás. Ah, ya creo que sé. Vale, ok. No, abrenme el derecho. A que después de activar esto se lía. 50% de la potencia restablecida. Hay que activar el segundo terminal de control para destruir el nido. Perfecto. No puedo abrir la puerta del segundo terminal en este momento. Tendrás que encontrar otra roca. Muy bien, venga. Eres muy útil. No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes. Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros. ¡Cállate! Me caía mejor el calvo. No, la verdad no. El calvo hablaba mucho. Yo sabía. Comienza la música. Comienza las destrucciones. Más. Primera. ¡Cállate! 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 No Tú no Todo titi ¿Volverás a ver? Pues sí, claro que sí Claro que sí Si lo van a ver, claro que sí A mí me gustó bastante A ver, ya yo conocí el juego y eso Pero no lo había jugado nunca Un momentito Vamos a ver cómo estamos por aquí Mira, aquí tenemos Ah, esto está cerrado Oh, vale Vamos Vamos a mejorar la Gatling Vamos a mejorar la Gatling Tenemos Mantén pulsado el alerte para convertir las cañones ¿Cómo? Mantén pulsado para activar el escudo Ah, esto me interesa Ok Perfecto Tenemos escudito Ah, que tarda en ca... Venga ya Venga ya Que tarda en cargar el escudito Listo, por aquí no Tenemos Espérate un momento Ah, esto está bloqueado Vale Oh, oh No No Paciencia 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 ¿Cuál es el checkpoint? Vale Ojo, ya va Pinky ¿Realiza tres ecuaciones distintas? Ostras Que no he hecho ninguna Porque todos los Pinky Los he matado con Con el golpe de sangriento El puñetazo sangriento este De los mejores Cachis Estoy fallando demasiado Estoy fallando demasiado Estoy fallando demasiado Pero, tío ¿Qué le pasa a este bicho? Está loco Parece endemoniado Venga Ah, es porque hay Vale, hay un tótem de estos Ya veo Claro, por eso es que está como endemoniado Aparte de por ser un demonio, obviamente Pero, es por eso Ahora, ¿dónde estará? Esa es la pregunta Espérate ¿Dónde está este tótem? No me sale en el mapa Qué asco, ¿en serio? No me sale en el mapa En serio, qué asco Pues nada, a buscarlo Porque... Que no me sale Esto... Ah, míralo Bueno, 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 bueno Es que no tiene sentido De verdad No me sale en el mapa No me sale en el mapa No me sale en el mapa No me parece que tenga sentido El hecho de que mira Que me corralan Y me dan golpe Y me dan golpe Y no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo salir de ahí A mí no me parece Que tenga sentido Ok Déjame calme No, no pasa nada No estoy molesto Yo no me molesto Yo soy un ser de luz Estoy intentando ver Vale, ahí está Para colgarme Pero no veo Donde puedo impulsarme Para llegar ahí Ah, ya te veo Ya lo vi 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 Vale Ok Ahora ¿Qué más estoy dejando? Más nada, ¿no? ¿Cuánto? Uh, me faltan ciertas cositas Me faltan dos fichas de pretor Una llave Una batería Dos discos Dos baterías, mejor dicho Y un disquete Y un disquet Y un muñeco Nada más y nada menos Bueno Bueno Vale Vale Ahí está una batería La sangre que sacrificas hoy Garantiza un mañana mejor Vale Aquí está el otro Coso de esto Y vamos a mejorarnos ¿Qué? A la B Ya entendí Ya entendí Se me había olvidado Solo puedo tener Tres runas equipadas Es verdad O sea, puedo bloquearlas todas Pero solamente puedo tener Tres Equipadas Y para equiparlas Está aquí Aquí está Jolines Se me olvidó Por completo Que era así ¿Cuáles tengo equipadas? A ver Esta Esta la voy a dejar Eso también la voy a dejar La que voy a cambiar Es la tercera Creo Jolines No, matan Tengo que eliminar A los Pinky Pero es que Para tambalear A un Pinky Jolines Hay que echarle Para hacer que un Pinky Se tambalea Hay que echarle A menos que le de con esta Voy a intentar darle Con esta escopeta Y lo mato No sé No sé Cómo hacer Que un Pinky Se tambalee No sé No sé Cómo hacer No sé No sé No sé No sé Ahora Llego uno Me faltan dos Mi mamá taigwe Nooo Me voy a cabrear Ahora si estoy molesto Porque no quería morir Las otras veces Porque quería matar al pinky Pero ahora no quería morir Ay puedo A ver ¿Será que puedo ejecutar El mismo pinky Tres veces? No Jol Venga ya Me entiendo Se me iban cayendo Bueno nada Me ve fastidio Pero Se supone que el dash Es para evitar que el pinky te golpee Y lo aplico Lo aplico tres veces Cosa que no se como lo hago Porque tengo para dos Y aun así el pinky me da Pues si Si me cuenta el mismo pinky Así que voy a esperar Que me mate otra vez Es que no entiendo O sea el pinky viene a embestirte Tu aplicas el dash Pero igual te pega el pinky Se la suda el pinky El pinky mira Dice Te persigo hasta el infierno ¿Qué cosa que me hace? ¿El? ¿No? Listo Misión completada Ahora sí Wow Y se acabó ¡Qué pesado este caballero del infierno! Creo que es más pesado que los otros Mira, ahí hay una entrada también Ahí está la otra llave, vale Ok La tercera llave ¡Adiós! 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 mmmm un beso a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? tengo una plataforma supuestamente aquí la voy a pasar mal ah, que esto me teletransporta para acá arriba ok ok ah, ya lo vi, vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale porque esta ficha no me sale en el mapa ¿qué te pasa? vale, vale vale, me queda una sola ficha, dos discos una llave, una batería un disquete y un muñeco bueno, bueno Listo, ¿no? Ok Abajo tengo un juguetito ¿Y cómo llego ya ahí? Creo que es un juguetito, ¿no? Un secretito Míralo No puede ser 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 Pero ¿por qué me sigue? Está toxicidad Es que no tiene sentido No tiene sentido O sea, estando aquí Aún así Pero bueno Flipo Vale, conejito I'm wondering about you Ah, muy bien No No Ostras, que aquí había Espérate, ¿puedo volver para acá? Creo que sí Ah, mira, aquí está Ah, mira, aquí está la otra batería A ver A ver, voy a ver No, 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 no. El juguete que me faltaba. Vale. Aquí ya no hay nada. La ficha de apretor, vale. Vale. Me falta un disco, la llave, una batería de sentinela que está aquí. Y un disquete. ¿Qué debía ser este de aquí? Ah, amigo, yo ya sé. Vale. Ah, vale. Y caemos. Efectivamente. No me jodas. ¡Juntito! Vale, ahora solamente me quedaría el disquete. Ah, bueno. La llave no me la tomé en cuenta porque no he abierto, claro. No he abierto la puerta todavía que está aquí. Vale, me faltaría el disquete y el disco. Aquí puede ser. O este puede ser el disco o el disquete. Aquí tengo una vida, ojo. Ah, aquí está el otro. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, esto lo abro y lo hago después. Porque esto es muy pesado. Y me estreso. Créanme que me estreso. Ya me lo tomaré. No me lo tomas en cuenta. ¡Qué asco! Bueno, voy a entrar y voy a dejar que me maten porque es de verdad muy difícil. Tengo que hacer muchos intentos para poder hacerlo. No me lo tomas en cuenta. No me lo tomas en cuenta. No me lo tomas en cuenta. Uh. No me lo tomas en cuenta. ¡Suscríbete! Bueno No puede ser que me ponga una... No, me muero Yo sabía que no le va a lograr Pero por lo menos intenté Pero me lo toma como descubierta, ¿no? Por lo menos No Tengo que hacerla, juro Pero bueno, lo hago después No sé Si tenga que ser todo el nivel por eso Pero bueno ¿Por qué no puedo entrar ahí? Ah, porque es por el otro lado Vale Es por ahí El Skate Entonces Esto Es el disco ¿Cómo es que llego ahí? Espérate un momento Vengo por aquí Ah, vale No, pero aquí no es ¿Cómo que era? Bueno ¿En serio? Me puse exactamente debajo de lo... Bueno Qué suerte la mía, de verdad Mira, que aquí hay una pared Que quizá no tiene ninguna relevancia Pero No recuerdo cómo me metí a esa zona Espérate un momentito Bueno No recuerdo Por aquí no fue Tengo que haber sido por aquí No puede ser que sea cerrado Ah, mira Una vida Alcanzar Alcanzar El más allá Colines No me acuerdo Cómo lo hice Cómo llegué yo a esa zona No se olviden del desfile de amor Nada, me voy a tener que devolver por donde vine Qué asco De verdad Mira Vamos a hacer esto rápido Que el camino El camino más directo es Porque es que no recuerdo Cómo Cómo llegué yo aquí A esta zona Ay, no puedo Ay, no puedo No puede ser de verdad No puede ser de verdad No puede ser de verdad Esto es increíble Esto es increíble Ya me acuerdo Pero está cerrado No puedo volver Era por aquí Sí Era por aquí Yo no entiendo Yo no entiendo Que ganan Cerrándome las zonas Que ya hayas pasado Es que no entiendo Pero bueno Se ha abierto la barrera infernalizada Este conducto permite acceder al terminal de control del generador No entiendo ¡Cállate! Espérate Que ahora creo que desde aquí No Ah, no, esto es otra zona totalmente dist... No te creo Pues sí, no puedo volver Vale El generador se sobrecarga Te marco el portal de salida Vale ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? El generador se sobrecarga Te marco el portal de salida Atención, sobrecarga del generador principal Repito, sobrecarga del generador principal Por favor, diríjanse a la salida más cercana No tengo la presencia No entiendo No entendi nada lo que acaba de pasar La instalación se autodestruirá en breve Guarden su trabajo y diríjanse con calma a la salida más próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que te ponen así como... Mira, no exploraste bien Cabeza de culo ¿Samuel? ¿Samuel? Yo no quiero nada con ese hombre Me traicionó ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas me quedan? Oh, me quedan tres. Voy a desbloquearlo entonces una de estas. Vale. Y creo que la... Yo había dejado otra también con una celda medio puesta. No solamente había dejado una, sino otra más. Bueno. No. Pues mira, se la dejo a esta. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Así que ya saben. Pásense por la descripción de esta video, de esta música, de las amores y de los gustos de bomberos. Déjenme like y nos vemos en el próximo directo. Ya saben. Suscríbanse al canal. El apoyo por allá también es muy importante. Y nada. Chaito, ya yo veré qué hago con el secretito que me faltó. Qué asco de verdad. De hecho, vamos a... De hecho, vamos a... A meternos aquí. Y entramos de una vez al próximo nivel y lo dejamos ahí. Espera, guardando. Que vamos a ver a Samuel Hayden. El robot traicionero que nos traicionó traicionadamente. Complejo del Ark. Arcadia. Está muy bien. Nada, chicos. Se ha ido.